¿Qué es el caso de Luis Donaldo Colosio? J.F. instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. INAI, lo anterior, luego de que un particular demandó la información, pero el Consejo de la Judicatura omitió turnar la solicitud de acceso a la Dirección General de Archivo y Documentación, que resulta competente para conocer la información requerida y no realizó la búsqueda adecuada, informó al el comisionado de ese órgano, Rosendoe, Grenny Monterrey, Chepov. EXIGEN RENDICIÓN DE CUENTAS DURANTE LA SESIÓN Señaló que es de interés de la sociedad mexicana conocer la verdad, así como la investigación y los elementos de prueba de la Autoridad de Procuración de Justicia para que en su caso, estar en la posibilidad de valorar y exigir rendición de cuentas de los sujetos obligados involucrados. Puedes leer, exclusiva, vídeo no editado del crimen de Colosio en el Pleno refirió que un particular solicitó los vídeos y las grabaciones de audio de los careos del 26 y 29 de mayo. Y 1 de junio de 1995 entre Ozón Cortés Vázquez y Mario Aburto Martínez, y de los del 26 y 29 de mayo de 1995 entre Ozón Cortés Vázquez y un testigo. Piden vídeos de testigos asimismo, abundó, los vídeos de los careos con fechas 26 de mayo de 1995 y del 1 de junio de 1995 entre Ozón Cortés Vázquez y dos testigos. Indicó que el Consejo de la Judicatura, al dar respuesta, argumentó que se habían ingresado varias solicitudes de acceso relacionadas con este tema, lo cual provocó que se acumularan, e informó que una vez que exista la respuesta se atenderán las diversas peticiones, incluida la presente solicitud. Entérate, ordenan a PGR liberar vídeo sobre asesinato de Colosio reservado hasta 2035. Sin embargo, el particular al no quedar conforme con la información interpuso ante el INAI un recurso de revisión, mediante el cual preciso que, con fecha 2 de octubre de 2018, el Consejo notificó un acuerdo de ampliar el plazo para dar a conocer su respuesta, sin que aún la haya emitido, agotando la prórroga referida. Vídeos y audios deberán ser entregados por ello, expuso el INAI, se determinó que el agravio del particular es fundado y a propuesta del comisionado Rosendoe, Genni Monterrey, el pleno resolvió modificar, por unanimidad, la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, para que se realice una búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes, sin omitir la dirección general de archivo y documentación, de los vídeos y las grabaciones de audio y entregarlos en los términos referidos, agregó. Gracias por ver el video.